Doctor, aterrizando en España, ¿por qué aquí los... bueno, ahí nacen tan pocos... Hijos, niños. Sí. Es una pregunta buenísima, Luis, porque... Y además, me encanta que me hagas esta pregunta porque es que estoy deseando hablar de este tema. Y te voy a decir por qué. Porque es una situación catastrófica. Te voy a dar algún dato. Mira, en 1850 o 60, en España había 15 millones de habitantes. Y nacían 600.000 niños. El año pasado, en España había casi 48 millones de habitantes. ¿Sabes cuántos niños han nacido de madres que han nacido en España? 200.000. O sea, hemos crecido por 3 y nuestra natalidad ha disminuido por 9 desde 1865, proporcionalmente. Me refiero, ¿no? Es una pregunta súper interesante. ¿Por qué los españoles tenemos tan pocos hijos? Y yo no tengo una contestación. Una pregunta podría ser porque la vida está muy difícil. O sea, solo tenemos que mirar para atrás para ver cómo ha estado difícil a lo largo de la historia de la humanidad. Ha estado infinitamente más difícil. La mortalidad infantil era del 50%. En 1900, una cesárea tenía un 50% de mortalidad. No había anestesia. No había antibióticos. No había... Los grupos sanguíneos se desconocían. La gente tenía esperanza. Y tenía ilusión. Y tenía una visión, yo diría, una esperanza que se basaba en una trascendencia. En que había un impacto. Ahora muchas parejas dicen, no, hemos decidido que no vamos a tener hijos. Y luego ocurre una cuestión. Es verdad que las cosas están difíciles y tener un hijo es un desafío. Entonces dice, vamos a posponer el desafío. Primero, me voy a situar en la vida. ¿Y cuál es la causa más importante de infertilidad? La edad de la mujer al tener el primer hijo. En España, las mujeres tienen los hijos muy tarde. Muy tarde. Y nadie lo dice con claridad. Porque además les da una seguridad, una falsa seguridad. Yo me puedo congelar óvulos. Ya tengo el in vitro que me va a ayudar. Las cosas no son así. Las cosas son mucho más complejas. O sea que es un drama. Y ese es el motivo por qué no se ha salvado la economía de este país. Por la inmigración. Si no fuera por el pico de inmigración. Es decir, uno de cada tres hijos lo tienen mujeres que no han nacido en España. Y por tanto, está salvando la economía de algún modo. Si estás escuchando a la de tres, es gracias al apoyo de nuestros suscriptores. Vamos, únete a ellos para que sigamos creciendo y con ello el programa. Muchísimas gracias.